Buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con los nuevos análisis en este fin de domingo, por lo cual yo te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal, que le des el like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, lo tenés a mi derecha, invertite si no, para aquellos que quieran trabajar de manera privada con nosotros en nuestro grupo privado que tenemos en Telegram. Si te quieres sumar, análisis particulares, cuando estamos fuera de YouTube, estamos por ahí trabajando siempre, con recomendaciones y demás, simplemente debes mandar un mail a invertiteoficial, es un Gmail, lo tenés a mi derecha a medida de que vayas disfrutando el video, si no, en la descripción, ¿sí? Bueno, bien, día domingo, ¿qué es lo que tenemos para analizar? Bueno, tenemos varias, así que vamos a ir comenzando, en este caso Ocean, me pidieron, Ocean Protocol, entiendo que será esa, me lo habías pedido en diario directamente, bien, me gusta, porque querés operar y sos conciso con la temporalidad, lo cual es importante para empezar a trabajar. Teniendo en cuenta que estamos por encima, es la media importante, con un movimiento positivo y mínima fuerza, aunque está en desarrollo, eso habla muy bien del precio, yo te voy a decir que acá es zona de oportunidad, en un diario, porque es alcista. Para arriba, la verdad que lo hizo bastante bien, por lo cual yo te voy a estar sugiriendo ahí, me parece una muy buena zona para trabajar el diario, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar con la otra criptomoneda, me pidieron un Sol también. Vamos a hacer un Sol en gráfico diario, con respecto a Sol tenemos lo siguiente, mirá, lo está haciendo bien Sol, ¿eh? Lo está haciendo bien, pasa que todavía no lo pasó con fuerza, ojo con esto, a no engañarse. Mirá, si vos tenés Sol, acá necesito, si vos tenés Sol, ya deberías estar vendiendo, esta es zona de venta, de una, si vos te querés incorporar a Sol, tenés que esperar, que pase con fuerza, no esa velita, apoya y ahí sí, te sumás para irte para arriba, porque empezaría, empezaría a ser de principios de alza, ¿se entiende? Pero en este caso yo no te puedo decir esto, porque estando todavía y sin superar con fuerza, y no cambió la tendencia, porque así lo hizo en el diario, para mí, yo sostengo, es para abajo, es bajista Sol a nivel diario, así que insisto con eso, independientemente, la pendiente positiva y demás. Yo lo estaría comprando, sí estaría vendiendo, básicamente, en resumen. Muy bien, vamos con otra criptomoneda, me habían pedido también Algorand. Muy bien, en Algorand también lo mismo, independientemente de que empiece a trabajar por encima, mínimamente, yo te voy a sostener que para mí es zona de venta y es para abajo, sigue siendo bajista, independientemente de la pendiente positiva y el movimiento en fuerza de 17 puntos. Es verdad que hay recuperación en fuerza, pero tampoco es que lo hizo con fuerza el avance por encima de la media y todavía no hizo el apoyo. Así que insisto, para mí sigue siendo bajista, no ha cambiado desde mi análisis, insisto con eso. Vamos para acá, vamos con Sushi, también me pidieron. Yo creo que trabajé Sushi en el diario también, ojo con eso. A ver, lo mismo. Ah, no, para, pero acá, a ver, se quiere acentuar. Bueno, yo para mí todavía no, para mí esto lo voy a dejar en zona de venta bajista, todavía no me puede convencer eso. Para que haya un cambio tiene que ser una subida con fuerza. ¿Sabes lo que es una subida con fuerza? Esto es una subida con fuerza. Esto es una subida con fuerza. Y esto no lo veo todavía. Salvo que me haga un rango, que siga siendo un rango, que se desarrolle esto, que baje la X hasta por debajo de 20 puntos. Y ahí sí. Pero en este contexto no lo está haciendo. Recién es el comienzo. ¿De qué? De una debilidad en el movimiento negativo anterior. De acá viene la fuerza, ¿se entiende? Por lo cual yo te voy a seguir sosteniendo, para mí es zona de venta y ahí no se puede comprar todavía. Bien, vamos por acá. Vamos con otra criptomoneda. Me pidieron gala de nuevo. Vamos con gala. Me la habías pedido en semanal directamente. Vamos con gala en semanal. Bien. Vamos a ver qué tenemos. Gala. Semanal. A ver. Semanal. Mirá, no tenemos información, ¿eh? No tenemos información, yo no te puedo decir nada. Pero en un semanal. Y así como está, por la acción del precio yo no compro en las puntas. Así que, por la acción del precio te digo que no. Vamos con la otra criptomoneda. Esta sí me interesa y está muy bien que la estén preguntando. Ada en el semanal. Muy buena. La verdad, bastante interesante. Yo estoy trabajando con Ada a nivel semanal. Se los voy desarrollando a cada uno de los que trabajan conmigo en el privado. Miren acá. Fíjate que está por debajo de la media importante. Vos dirás, Gustavo, está por debajo de la media importante. Ya hay que empezar a tener un poco de miedo y demás. Mirá, independientemente de la pendiente negativa, que mínimamente no tiene fuerza. Yo lo que te sostengo todavía es que para mí sigue siendo alcista. Que la tendencia sigue siendo alcista. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, para que vos te des una idea dentro de una tendencia, tenemos que estar dentro de los rangos diminutos. Es decir, por acá abajo, por acá abajo y así. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para unirnos en el movimiento y cuando ya esté en la alza, genial. Tomar todo ese desarrollo, en todo caso, en ganancias. ¿Se entiende? Por lo cual, si vos querés trabajar en gráfico semanal, estas son las zonas para trabajar. ¿Sí? Estas son las zonas para trabajar. Sin miedo. Si va a un dólar, bienvenido será. La verdad que está bastante bien. Te lo dejo alcista. Si estás interesada, muy, pero muy bien. Si no, te voy informando. Vos que trabajás conmigo, yo ando informando mis compras, por lo menos por ahí. Que me parece ideal si te ayuda a tomar también decisiones. Vamos con otra criptomoneda. BNB me pidieron también. Me la pidieron en diario y semanal. A ver. Vamos con el semanal primero. Semanal, semanal. Bueno, por encima de la media importante. Mínima pediente positiva, pero mínima fuerza. Esto es alcista. No ha cambiado. No compraría acá. No compraría acá. A la media. Y ahí vemos. ¿Sí? Pero no compraría todavía ahí en un semanal con BNB. Vamos con la otra. Me pidieron en diario también me la pediste. Sí, en diario. Bueno. Zona de venta. Lo mismo acá con Sol. Para abajo. Sigue siendo bajista. Pinde positiva. Con debilidad. Está bien. Esto marca el avance. Pero no quiere decir que va a romper y esto. Si rompe y apoya, ahí sí lo podemos meter. ¿Se entiende? Pero por el momento, no. Bajista todavía. Zona de venta. Vamos a trabajar la otra criptomoneda que me pidieron. Y esta va a ser la de Mina. Vamos con Mina. Mina. Acá está. Bien. Me la pediste también en semanal y diario. A ver. Semanal. No hay información. Acuérdate de esto. Ahora. Mirá. 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 Mirá esto que es importante por acción del precio simplemente. Mirá cómo avanzó. Y mirá. Te estás viendo la absorción. No la dejan subir. No la dejan subir. Pareciera que quiere empezar a realizar una tendencia. ¿Sí? Pero yo no te puedo hacer esto porque recién lo está viendo y no hay información. Por lo cual, no te puedo decir nada. Si vos conocés el proyecto, podríamos ver, en todo caso, si esta sería la opción de oportunidad. Los tres dólares y los dos cincuenta. Pero insisto, yo no la conozco, así que yo no me metería en esto. Lo mismo también. Es Bitcoin esto. Zona de venta, bajista en rebote. ¿Sí? Independientemente de la pendiente positiva y demás. Esto es, por lo menos, bajista a nivel diario todavía. Hasta que no supera con fuerza, no la vamos a poder cambiar la tendencia. ¿Sí? Bueno, comunidad. Yo me voy despidiendo. Yo espero que les guste un montón la información. Que los nutres en la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más, me parece que este es su canal. Se pueden ir suscribiendo. Like también la campara. Me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar tanto en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter. Si no, para aquellos que quieran trabajar de manera privada con nosotros, deben mandar un mail a invertiteoficial. Es un Gmail. Lo tenés a mi derecha, a mi día. De que vayas disfrutando el video, si no, en la descripción. Me despido y seguramente nos estemos viendo en un próximo, próximo video. Chau.